Hola amigos de Traficic, mi nombre es Lisa Thon y en esta sección estaré hoy hablándoles de la importancia de los textiles muchas veces nos preguntan a los diseñadores tanto de ropa igual que de diseño de interiores como nosotros hacemos, si primero obtenemos los materiales y luego diseñamos o si diseñamos para luego comprar nuestros materiales siempre he dicho que cualquiera de los dos procesos es correcto dependiendo de cada diseñador como se sienta cómodo la inspiración viene a veces directamente del textil a veces viene entonces primero en el lápiz y luego en el textil es importante que nosotros reconozcamos que cuando estamos diseñando el uso tanto para muebles o el uso para ropa del textil tiene que ver con lo que estamos seleccionando si fuéramos a hablar por ejemplo de la historia es bien importante que nosotros sepamos que todos los textiles han tenido una importancia grande en nuestra historia en diferentes puntos de ella por ejemplo, si no sabías el primer Mahon lo diseñó alguien que no era diseñador que realmente lo que estaba buscando era oro en el California Gold Rush y ese fue Levi Strauss así que ustedes tienen que haber visto en algún momento lo que son los Mahones Levi's los Mahones Levi's fueron una casualidad de la vida una persona que fue a buscar oro en el California Gold Rush se llevó lo que era el twill, que es este algodón en rollos para hacer su caseta de campaña ¿qué pasó? no encontró oro pero cuando estaba allí se le ocurrió con lo que le había sobrado de sus rollos hacerse unos pantalones para sobreponerlos a los que él llevaba para proteger su ropa de diario ¿y qué pasó? que todos los que estaban alrededor quisieron copiar su moda no consiguió el oro en ese momento en California pero regresó a Europa y se inventó su industria hoy en día multimillonaria la Levi's si quieres saber alguna otra información o tienes dudas de los materiales que vas a seleccionar tanto para diseñar ropa como para diseñar muebles o escoger muebles puedes contactarnos al email que está en pantalla y contestaremos tus dudas o preguntas con mucho gusto si quieres aún tener más conocimiento de lo que son los textiles puedes venir a nuestros cursos en Centro Moda tenemos un curso de 8 semanas que trata específicamente del reconocimiento de fibras así que te esperamos